... Resulta que a medida del ejercicio que nosotros venimos produciendo en esta localidad, en representación no tan solo de la justicia, sino también de la sociedad sanjuanera, nos hemos chocado con la situación de un maltrato por parte del sistema judicial de San Juan. Situación esta que hemos denunciado vía tras vía, y la presidencia del tribunal, quien verdaderamente lo representa, hace caso omiso a la situación que nosotros venimos planteándole. Una situación que ha generado un gran caos en esta ciudad de San Juan de la Maguana, y en la parte jurídica, es el traslado del magistrado Robert Antonio de Aza. Y de que ese magistrado ha salido de aquí, pues naturalmente ese tribunal está totalmente fuera de lugar, fuera de centro, porque el control que tenía ese magistrado en su administración de justicia, y en el sentido general, no es el mismo. Nosotros le rogamos al magistrado presidente Manuel Antonio Susana, que tome carta sobre el asunto. Le rogamos a nuestro representante de mayor alta jerarquía de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que tome carta del asunto, porque verdaderamente los abogados nos sentimos aludidos, no tan solo por la situación del traslado del magistrado Robert de Aza, sino porque aquí hay una serie de magistrados, que no vamos a decir que no son capacitados, pero las decisiones que vienen dando, no las están estableciendo conforme al derecho. Y son esos los puntos que naturalmente tienen la masa jurídica aquí afectada. El colegio de abogados no hace nada. El colegio de abogados no dice nada, naturalmente. Y nosotros como abogados, pues naturalmente tenemos que decir la situación que se está planteando aquí. Lo que queremos es que se aplique la justicia, que se apliquen los códigos, que se aplique la constitución, y que los derechos adquiridos, los derechos fundamentales y constitucionales que tienen las partes, y que vienen a litigar de manera digna, honesta y capacitada a los tribunales, que los jueces y representantes de la justicia, pues naturalmente, lo tengan que establecer en base a criterio jurídico objetivo, lo que no se está haciendo en el día de hoy. Esto tiene que saberlo la Suprema Corte de Justicia, sus representantes, y los jueces que verdaderamente aquí nos representan a nosotros, porque ya nosotros no damos más con la situación jurídica que se está planteando aquí, con la situación de algunos empleados, que cuando le vamos a hacer cualquier solicitud ante los tribunales, pues no dan la espalda y no nos dicen la cosa como tienen que decírnosla. La justicia es transparente, la justicia es clara, y la justicia tiene que hacerse conforme a la constitución, porque todos los que estamos aquí tenemos derechos fundamentales, que naturalmente tienen que protegernos, porque son de orden público, y como son de orden público, nosotros tratamos con intereses de clientes, de personas que representamos, pues son los jueces que están llamados a darnos las respuestas, porque somos auxiliares de la justicia, pero también usuarios del sistema. Eso es cuanto queremos decir, y la situación que se está planteando aquí. Y para que, para muestra un botón, aquí hay muchos abogados que están sufriendo esa naturaleza, que están sufriendo esa situación, que se encuentran aquí con nosotros, para ello establecerle alguna cosa de la que se están viviendo aquí en el tribunal. Está planteando en este tribunal, y el tribunal de San Juan de la Maguana siempre ha tenido méritos, y no vamos a decir que los jueces no son capacitados, no vamos a decir que los jueces, es que no quieren hacer el trabajo, algunos jueces en algunas partes, porque aquí hay jueces buenos, capacitados, con mucho mérito, pero los abogados nos sentimos desprotegidos por esa masa. Y también hemos sufrido las mismas consecuencias que dice el colega, en el sentido también del retardo para los fallos, en algunos tribunales, el magistrado de ASA, era un juez que estaba trabajando, que fallaba a tiempo los casos, nos los trasladan, y por eso es la inquietud de nosotros, que no estamos conformes con eso, que si él fue trasladado, como ya lo fue por la Suprema Corte de Justicia, pues que manden un juez también, capacitado como era él, y que vaya a hacer el trabajo. No decimos que el que está ahora interinamente, o los que ponen interinamente la Cámara Civil, no están haciendo su trabajo. Pensamos que debemos darle tiempo, para ver si lo hacen igual o mejor que el que estaba, porque eso es lo que queremos, que la justicia funcione, que se reconozcan los derechos a cada cual que los tenga, eso es lo que nosotros pedimos aquí, y por eso estamos aquí de unido hoy. El nombre es un abogado, el doctor Rubino del Carmen Florentino, hay muchos abogados que tienen la misma inquietud de nosotros, pero no están aquí ahora, pero es lo mismo que están sintiendo, lo que estamos aquí hoy. Los abogados de San Juan de la Maguana, realmente nosotros entendemos que aquí hay muchos jueces meritorios, pero realmente faltan más jueces meritorios, porque podemos ver que las inquietudes son producto de todas las debilidades que nosotros venimos enfrentando, y queremos que la Suprema Corte de Justicia, de seguir esta situación, va a tener que intervenir en este departamento judicial, pues lo que realmente se han puesto inoperantes, porque faltan jueces, y entonces se ven obligados a poner muchas veces jueces que no tienen la experiencia, pudieran tener la capacidad, pero no tienen la experiencia, y entendemos que eso realmente va en debilidad, en daño, ¿entiendes?, a la sociedad dominicana, que es la que realmente recibe el servicio judicial, es por ello nuestra inquietud, queremos que el presidente del departamento judicial, aunque nos merece mucho respeto, tome cargo del asunto, y al momento de designar un juez en determinado tribunal, vea el perfil, y evalúe todas las cosas necesarias que necesita un juez, para desempeñar una función tan importante, que de muy buena fe lo hace, pero parece que los perfiles no lo está realmente valorando, como debe ser valorado, es nuestra posición. Bueno, yo entiendo que el traslado del magistrado Robert de Asa, ha provocado un problema en la Cámara Civil, el magistrado tenía un récord en cuanto a producción de sentencia mensual, de referimiento y de amparo, que decenas de esos casos están pendientes de fallos, de amparo y de referimiento, que es un asunto rápido, entonces un nuevo magistrado interino tiene que ambientarse para poder comenzar a dar esos fallos que dejó el magistrado Robert, porque yo entiendo que la corte debe actuar inmediatamente en este caso, porque nos está afectando a todos los abogados, principalmente a los abogados que litigamos en materia civil, como es el caso mío, estoy pendiente de cuatro referimientos, y es un asunto urgente, ¿de cuál?